Este martes fue presentado en la Asamblea Nacional el informe de gestión de gobierno correspondiente al año 2021, presentado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, en donde los sectores que más impulsaron la economía fueron minas y canteras, industria, manufactura, agricultura y el sector pecuario, en la que el Producto Interno Bruto fue más de 187 mil millones de Córdobas, una cifra superior en 1% al máximo histórico del país que fue en el 2017. Que el PIB del 2021 es superior al del 2017, que fue el PIB más alto que se había alcanzado y la cual reflejaba una ruta de crecimiento en los próximos 5 años, a partir del 2017 aproximadamente 30%, que no hubiera colocado un PIB de 20 mil millones, más de 20 mil millones, la cual no es tan, ya no son posibles. Pero lo importante es que en el 2021 volvimos a estar por encima del mejor PIB histórico del país. 187 mil millones de Córdoba a precio constante, superior a los 186 mil millones a precio constante. Que había alcanzado el 2017, hay una superación, hay un incremento de casi un 1% encima del 2017. La economía monetaria y financiera creció 5.9% de forma interanual, que es un reflejo que ya superó el 2020 de manera clara. Y de manera, en los depósitos creció 12% interanual. La remesa superaron el 16%, 2.146 millones de diciembre de 2021 contra 1.851. La inflación acumulada alcanzó 7.21%, un superior al 2020. Y la relación de deuda pública, incluyendo la deuda del Banco Central, alcanza el 64%. Acosta agregó que las exportaciones alcanzaron los 6.388 millones de dólares. También las importaciones crecieron 41.8% superior al 2020, que alcanzaron 8.366 millones versus los 5.889 millones del 2020. Para este 2022, las proyecciones de crecimiento rondan un promedio del 4%. Noticias 12, Darlen Tellez.